No tengo recuerdos muy gratos del boceo, recuerdo varias de las peleas y como yo te quiero destacar de que yo en estos momentos no estoy acá, estoy en molde, pero yo siempre digo, yo en molde no fui a ninguna, a ninguna, porque yo soy, en molde soy el que trabajo, el pintor, pero yo soy el boceador, soy el boceador, yo soy de Maquina, yo soy el boceo, yo soy el boceador de Maquina, los de molde por ahí no les gusta, pero es que yo soy el boceador de Maquina, ha habido en molde, ha habido un boceador que hace poco falleció un boceador en Maquina, muy bueno y el boceo nunca gustó mucho el molde, nunca gustó mucho el boceo, en el tiempo que estaba yo vine para que empecé a bocear y en molde fíjate que es el fulbo, no mal, siempre mucho fulbo, muchas canchitas de fulbo siempre hubo en molde, boceo no existía, cuando vine acá todo el mundo había, no sé la cantidad de boceos que había, por eso me gustaba, pero el molde no había. Jorge, en lo personal, bueno ahí estamos viendo a Bruno Zambroni que era el árbitro y estás vos, muy jovencito por cierto, más o menos en qué año y desde el año que comenzaste, ¿cuántas peleas más o menos tenés? Hice más o menos 35-34, no recuerdo, pero por ahí están las peleas, 34-35-36, menos de esas no, empaté 4, no, empaté 5 y perdí 4. Es decir, siempre en el campo amateur. Siempre en el campo amateur, no me hice profesional, cuando me iba a ser profesional, que ya estaba casi profesional después que peleé con la SEAT, pero empecé a tener problemas de miopía. Y en esos años, en 70 y 70 todavía no había la tecnología que hay ahora para operar, había sido una estupidez, habíamos operado ahora, eso es lo que tenía. Pero a medida que no había, no había eso, no había la tecnología que hay ahora y entonces yo tuve un poco de miedo, me imaginaba perder la vida o tal. Entonces abandoné y me dediqué, hice alguna pelea, sí, una exhibición, recuerdo que hice, me dediqué a estrenar, chico. Ahora, hay un detalle que, por ejemplo, los chicos que mismo que están por acá, detrás de cámara, que no saben, ¿no?, que vos peleaste con la SEAT, el gran campeón del mundo, de Winka Renancó, ¿y cómo fue esa pelea? Nosotros lo pregunto porque hemos hecho un montón de notas. Sí, el de, claro, después, claro, el de, después, yo, como yo tenía un amateur con él, bueno, el de, claro, porque, bien, yo era un amateur como que ha habido como muchos de Maquena, muy, muy buenos amateurs, ha habido en Maquena, incluso puedo decir, yo sé que han sido ellos como amateurs, ahora, acá ha habido profesionales, ¿no es cierto?, que los profesionales, ahora, si fueron profesionales, bueno, llegaron más que yo, pero hubo amateurs también, me escapa que no sea mejor que yo, pero no tuvieron la suerte, a lo mejor que estuve yo, de haberle ganado a una persona, que después viene a ser campeón, que fue campeón del mundo, porque yo me tenía un amateur común, un amateur como cualquier moción, cuando la SEAT sale campeón del mundo, claro, ahí yo, claro, dije, mira, le ganó, le ganó al campeón del mundo, y ya, prácticamente, ahí pasé a ser un buen, un buen amateur, después de haber dejado de vocear, pasé a ser un buen amateur, claro, porque ahí salga, creo que la única pelea que como amateurs pierde la SEAT, es justamente en Convoz, la SEAT hace 56 peleas en Amateur, empató 4 y perdió 1, y justo con vos, y justo con vos, que campeón, yo tengo el gráfico donde él cuando le hacen una nota, con, en Buenos Aires, Morales, Morales puede ser, y él dijo las peleas de la campaña amateur, y me nombra a mí como que yo le gané, porque no pensé nunca el tipo mío a nombrar, para mí fue algo que me nombró, y entonces guardé gráfico de él, porque, de nuevo, sí, Eran otros tiempos, Otros tiempos, claro. Donde Maquén había muchos boxeadores, como decías vos, pero también en Río Cuarto tenía muchos boxeadores. No, claro, sí, acá hubo muy buenos amateurs que con Río Cuarto, que a pesar de ser mucho más grandes, Río Cuarto, eran muy parejas las peleas, muy parejas, muy parejas, había amateurs acá, había muy mucha cantidad de amateurs, por eso hubo también acá cuatro profesionales. Estaban los de Monchi y Traba. Sí, sí, sí. Porque acá los boxeadores, como se ve más claro, más destacados, como se ve, vamos a empezar, porque yo no lo vi mucho. Pancho López. Pancho López, sí. Pancho López, Muñuelo Aguilera, Traba y Pérez. Y Gatica. Gatica tuvo, hizo campaña en Río Cuarto y acá, pero es de acá, al último tiempo, se hizo profesional acá. Sí, sí, sí. Así que la campaña amateur creo que le hizo en Río Cuarto, pero el profesional se hizo acá, es un profesional de acá. Y después amateur, bueno, son incontables los amateurs que ha habido acá, increíble la cantidad de amateurs que ha habido. Yo lo que, yo no quiero, porque seguro que vos quedas mal. Sí, seguro. Pero acá estaba amateur como ser como el Goyo Cabrera, un amateur, bueno, después otro mediano también, Fernández, Tacaño Fernández. Tacaño Fernández, Juancho Mercado. Juancho Mercado. Juancho Mercado. Pero después los otros, que después, Soy lo Gordo, Soy lo Gordo, claro. Después todos los amateurs, miren que hay cantidades que no uno recuerda. Después, después que ha habido hasta, hasta pesado ha habido acá, Gutiérrez, Gutiérrez, Chacón, que eso no lo vi mucho, pero después los amateurs, como la Mechuda Aguilera, nuestros amateurs, pero después que me pongo en Braguín, pero ha habido tanto. Y en Río Cuarto, aquellos tiempos cuando se hacían los grandes festivales en el Club de la Ciudad, Raúl Roque Bianco, Vizcaya, por decir algunos nombres, Claro, sí. Qué boxeadores, ¿no? Qué peleas, qué festivales. Sí, unos festivales, ¿no? Y aparte que fueron campeones argentinos, las peleas que había en Río Cuarto, que vinieron grandes boxeadores. Claro, y ahora estamos, como ser, ah, este chico amateur Saso, que también, bueno, que ahora te enseñando, no sé, Pedrito Máñez, pues boxeador también, y ni te puedo contar todos los otros que ha habido, los hermanos Garro, qué, mira los otros que ha habido. El Víctor y el Armando Garro, Armando Garro, sí. Y después por decirte los que han subido así con, que tienen mejor menos de 10 peleas, el Huizca Muguerza, el que es, los otros, los Carlos Garro que te nombré, pero no sé, los otros, no puedo acordar que con algunos quedó mal, pero se ha habido. Recién hablábamos fuera de cámara, el Rusito Mura, que hizo, los Mura. ¿Cuántos peleas hizo Mariano? Mirá los Mura, los Mura, mirá vos todos los que ha habido, pero que uno queda mal, por decir, si no se acuerda. Jorge, ¿cómo ves hoy el boxeo a nivel nacional? Digamos, ves peleas, Sí, 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 veo peleas. Bueno, acá están, bueno, como ser en estos momentos, este muchacho, Brian Castaño, que va a pelear ahora, no es malo, el chico tiene, hay, han nacido dos boxeadores muy, hay dos en Estados Unidos que son muy buenos, ahora va a pelear con uno, pero no con uno de ellos, después de eso va a tener que enfrentar a eso, y hay uno que no, creo que es superior a él. Sí, sí, esto, viste, hay, el boxeo acá, como sea, en la zona, acá de Córdoba, siempre ha habido mucho, y en estos momentos está flojo el boxeo, pero no es porque a lo mejor los boxeadores no, que no haya, sino que hay pocos, no hay, no hay buenos técnicos, no hay que me quede decir, no hay buenos técnicos, no hay promotores, no hay promotores técnicos, y técnicos no hay, no hay grandes, no hay, no hay mucho, no hay maestro, hay pocos, y si hay, hay pocos, y si hay, se han puesto viejos ya, como yo, que no está, o una vez que ya no te entiende, este maestro joven, es lo mismo por decirte algo, viste, el de México, los reinosos, que son tocales, nada que lo diga yo, bueno, estrena el hijo, va el hombre, que tiene la edad mía, ya no puede, porque eso hay que trabajar con un boxeador, y ellos, y entonces acá no han quedado, han quedado muy, muy pocos maestros, muchos temas, vos ves un ginásio, los ginásios, ya hay muchas cosas, vos entras en un ginásio, y hay algunos, que saben educación física, y se arriesgan a hacer boxeadores, no, pero eso no es lo mismo, hacer educación física, que para ser atleta, le saca mucho estado físico, pero no le enseñás. Claro, o sea, vos me decís que, anoche casualmente, en una cena de familia, hablamos sobre el tema, ¿no? Es decir, donde por ejemplo, se veía, en Villa Mercedes, me contaba un sobrino, de que hay boxeadores, pero salen a correr, como si fueran un atleta, y lo que se necesita, si bien se necesita piernas, pero no para ser un atleta, claro, tenés que, y después que vos ves un, como es que se llama, un ginásio, no, nosotros el ginásio, que teníamos una bolsa colgada, con un poco de, como era, de hacer rin y goma, y hacer un rin armado, y después una espesita, y después hacer todo ginásio, ¿qué? Ahora voy a entrar a un ginásio, y aparatos, pero, claro, pero esos aparatos, son para ser físico. Ahora, ¿vos creen que eso es bueno, o no es bueno, para el boxeador de hoy, digamos? No, 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 no es malo, no, es bueno, pero, claro, que eso lo están usando para, para físico, para ser, para ser físico, pero físico para modelo. Claro, claro. El boxeo es otra cosa, o para hacer fuerza, y el boxeo, es, tiene que hacer pegada, y velocidad, y guarda que, que, que movimiento, que, que vos, que vos al aparato, te lo hagan usar para hacer fuerza, si vos no necesitas fuerza, arriba el rin, vos lo que necesitas es tener una pegada, y ser rápido, y alguien que te enseñe a aprender, porque es un montón de aparatos, y el tipo se lo hace usar, y se lo hace usar de gusto. Exacto. Claro. Porque, la verdad que ha sido un gusto hablar con vos, aunque sea un ratito para traer estos nombres, para aquellos que de alguna manera íbamos al club, para ver a, a tantos boxeadores amatorios, y también a algunos profesionales que nos ha dado aquí, y ojalá alguna vez, vuelva a hacer lo que fue, claro, sí, ojalá, sí, porque a Maquina le gusta. Claro, Maquina se ha dejado un poco, sí, sí, que va así, bueno, a lo mejor pueden hacerlo. Te voy a dar un nombre, es para el mundo, es para el que puede llegar a campeón del mundo, uno que tiene los reinosos, los que entrenan el canelo, Dani García, muy jovencito. Así que, esa es la próxima promesa mexicana. Esa va a ser la próxima promesa mundial para pelear, sí, ese puede llegar a ser un, para mí, un canelo, un paquiao, sí. Dani García. Dani García. ¿Qué? 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 Gracias.